Es una mañana fresca. Un manto de nubes protege de los furiosos rayos del sol a estos trabajadores agrícolas en el centro de Florida. Se ve fácil, pero ya haciéndolo, sí está un poco ahora sí, más que nada difícil. Por las altas temperaturas del calor. Estamos en Imocali, corazón de la producción del tomate en los Estados Unidos. Y donde una organización de trabajadores ha logrado que se implementen las primeras medidas para proteger del calor a quienes recogen la cosecha. Un ejemplo clarito, estamos aquí ahorita bajo una lona que esto no se tenía en el pasado. Aún para los trabajadores que están aquí recibiendo el tomate. Los trabajadores que están ahí abajo cosechando el tomate, aquí tienen al salir, tienen sombras. Son mesas con sombras para que descansen si se sienten sofocados. Pero además tienen agua y bebida con electrolitos en el camión a donde llevan los tomates. Noticias Telemundo tuvo acceso a una plantación de Sun Ripe Certified Brand. La segunda productora de tomate más grande en los Estados Unidos. De las primeras en adoptar estas y otras medidas. Como hacer pausas cuando la temperatura rebasa los 80 grados. Le pedimos que cada dos horas, mandatoriamente, paren 10 minutos. Se refresquen, tomen agua. Una vez la temperatura sube un poco más de ahí, lo hacemos cada hora. Si la temperatura excede los 105 grados, el trabajo se detiene totalmente. Cuando ya estamos en el sol como unas dos, tres horas, ya el cuerpo resiente y tu mismo cuerpo ya no reacciona muy bien. Hoy es un día ideal para la labor en el campo porque está nublado, pero generalmente el clima no coopera en el estado de Florida. Uno de los más peligrosos para los trabajadores del campo y por eso la necesidad de crear reglas para protegerles. Sobre todo porque el año pasado fue el más caliente del que se tenga registro en la historia de la humanidad. Y en este, la temperatura podría subir más. Mucho calor, no se aguanta adentro de la mata. Se encierra el calor en el cuerpo. Al menos dos muertes de trabajadores agrícolas se reportaron el pasado año en el sur de Florida. Por eso la coalición de trabajadores de Imocali ha impulsado esta iniciativa. La primera en su tipo en todo el país. Estas medidas no están implementadas por el gobierno ni por ninguna agencia gubernamental. Es una colaboración desde la compañía que compra el tomate, los productores de tomate y los trabajadores. Al comprar tomates, cadenas como Walmart o McDonald's, entre otras grandes, dan preferencia a las compañías que han implementado estas medidas colaborando con la coalición. Se trata de medidas muy simples, pero que muchas compañías rechazan argumentando que representan pérdida de dinero. ¿Es de verdad tan difícil ofrecerles a los trabajadores algo que parece tan sencillo? No es difícil. Simplemente se requiere la voluntad de cuidar a tus empleados, porque sin ellos tú no puedes funcionar como compañía. La coalición lucha para que más compañías implementen estas medidas, no solamente en Florida, sino en cualquier lugar del país, donde las manos de los migrantes recojan los alimentos de los estadounidenses. Gracias. 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 Gracias.